Trate de no moverlo ¿Que no aguanta video? No, si Mira Agachense, agachense Estas excelente Demasiado alto ¿Cuál es mi último cuando estamos ahí? Módate, quiero ver que pasa si hago esto Nada, nada, limonada Pero anda desde arriba que pico cayendo No se esta desafiando ¿Cuál? ¡Ay, ambiciosa! Va a caer, va a caer La caerlo ¡Aaah! A la vez Es perfecto Es inmune Ya si, esa cosa es diferente Todos flutan